Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. División. División de monomios. Ejercicio 51. Solución de los problemas 1 a 4. Problema 1. Dividir estos dos monomios. Para dividir monomios se sigue un orden. Primero se establece el signo del cociente. Aplicando pues la ley de los signos que establece que cuando se dividen dos cantidades del mismo signo el resultado es positivo. En cambio cuando se dividen dos cantidades con distintos signos el resultado es negativo. Luego se dividen los coeficientes numéricos. En este caso son fracciones. Y para dividir fracciones se sigue esta regla. Para obtener el cociente de dos fracciones se multiplica el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda. Para obtener el numerador del cociente. Y se multiplica el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda para hallar el denominador del cociente. Esta primera fracción es el dividendo y esta segunda es el divisor. Y por último se divide la parte literal. Teniendo presente esta ley. División de potencias. Para dividir dos potencias de la misma base se escribe la base común y al exponente del dividendo se le resta el exponente del divisor. Bueno entonces escribamos aquí o indiquemos la división entre estos dos monomios. Tenemos un medio de x a la 2 dividido entre dos tercios. Entonces primero los signos más por más da más. Ahora un medio dividido dos tercios. Entonces se multiplica este por este para hallar el numerador. Me da 3 y luego este por este. Y me da 4. Luego se divide la parte literal. Lo que pasa es que aquí en el divisor no hay parte literal. Entonces queda x a la 2. Así que el cociente que se obtiene al dividir estos dos monomios es 3 cuartos de x a la 2. Problema 2. Dividir este monomio entre este otro. Entonces primero indiquemos la división. Menos 3 quintos de a la 3b. Dividido. Y dentro de un signo de agrupación. Menos 4 quintos. De a la 2b. Comenzamos con los signos. Menos por menos da más. 3 quintos dividido 4 quintos. Voy a hacerlo por acá. 3 quintos. Dividido 4 quintos. El numerador del cociente se obtiene multiplicando el numerador de la primera por el denominador de la segunda. Y se deja de su indicado. Y el denominador se obtiene. O sea, el denominador del cociente. Multiplicando el denominador de la primera por el denominador de la segunda. Ahora lo simplificamos cancelando factores iguales. Este que está aquí en el numerador y este que está aquí en el denominador. Y queda 3 cuartos. Ahora dividamos la parte literal. A a la 3 dividido a la 2. Se escribe la base común y al exponente del dividendo se le resta el exponente del divisor. 3 menos 2 es igual a 1. Y ahora dividamos B entre B. Se cancela. De tal manera que al dividir este monomio entre este otro se obtiene este tercer monomio. 3 cuartos de A. Problema 3. Divide este monomio entre este otro. Indiquemos la división. 2 tercios. Dx. Y a la 5. Z a la 3. Dividido entre. Esto lo asociamos mediante un signo de agrupación. Porque no pueden quedar dos signos de operación juntos. Y comenzamos. Más por menos. Menos. Ahora 2 tercios dividido un sexto. 2 tercios. Dividido un sexto. 2 por 6. Y lo dejamos indicado. Para simplificar. 3 por 1. Tercera de 3 es 1. Y tercera de 6 es 2. Arriba queda 2 por 2. Y abajo 1 por 1. 2 por 2 es 4 sobre 1. Pues me da 4. Y la parte literal. Y a la parte literal. X. Y. Se escribe. Se escribe porque aquí en el divisor no aparece un factor con base X. Y a la 5. Tampoco aparece aquí. Y Z a la 3 se cancela. Con Z a la 3. Así que el cociente que se obtiene al dividir este monomio entre este otro es menos 4XY a la 5. Problema 4. Dividir estos dos monomios. Se indica la división. Menos 7 octavos. De A a la M. B a la M. B a la M. Dividido entre. Menos 3 cuartos. De A B a la 2. Se comienza con los signos. Menos por menos da más. Así que el resultado va a ser positivo. Ahora dividamos las fracciones. Se multiplica este por este para hallar el numerador. 7 por 4. Se multiplica este por este para hallar el denominador. Ahora se simplifica. Cuarta de 8 es 2. Cuarta de 4 es 1. 7 por 1 es 7. Y 2 por 3 es 6. Queda 7 sextos. Ahora la parte literal. A a la M. Dividido a la 1. Se escribe la base común. Y al exponente del dividendo. Se le resta el exponente del divisor. B a la N. Dividido B a la 2. Se escribe la base. E indicamos en el exponente. La diferencia entre. El exponente del dividendo. Y el del divisor. De tal manera que al dividir este monomio. Entre este otro monomio se obtiene un tercer monomio. 7 sextos de A a la M-1 por B a la N-2. Así concluye la solución de estos cuatro ejercicios. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.